Yo soy Eusebio Rubio Aureoles, soy director de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, soy médico y soy sexólogo, tengo estudios de posgrado de sexología y pues estamos aquí comentando para UNAM Global. Lo que pasa es que es la forma de querer, el problema es ese, es la forma de querer, por eso la paradoja está en que el establecimiento de una relación emocional profunda, para ponerlo así en términos más técnicos, o una relación amorosa con un noviazgo, cualquiera de estas formas de estructuración social que tenemos, o amaciato, o amantes, o marido y mujer, todas estas estructuras sociales que soportan la relación afectiva entre dos personas, curiosamente hacen que ciertos patrones de interacción, que no son precisamente los deseables y que parecerían totalmente incompatibles con la experiencia amorosa, se vuelvan más frecuentes, y específicamente estamos hablando de las interacciones violentas, las interacciones violentas son más probables en la relación de pareja, en la relación de novios, en la relación de esposos, que en otro tipo de relaciones, es una cosa paradójica, entonces estamos ahora celebrando el amor y la amistad, todo el mundo nos quiere mucho cuando tiene su novio, su novia, su amante, su lo que sea, pero al mismo tiempo, esa misma cosa social hace que la probabilidad de ejercer la violencia, o de ser víctima de la violencia, se eleve, y es una cosa, porque nos ha quedado claro, hace unos años el Instituto Nacional de la Juventud publicó una encuesta sobre las relaciones de noviazgo, en nuestro país es una encuesta muy grande, con una muestra bastante representativa, y el dato relevante ahí que reporta es que 70% de las personas que habían sufrido alguna forma de violencia, sobre todo psicológica, la física es frecuente, pero no tanto, como la frecuencia del 70%, 76%, una cosa así. Entonces, aquí nosotros hace unos meses, aprovechando el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, decimos, bueno, está muy bien, todo el mundo está haciendo estudios de violencia, vamos a hacer estudios de violencia en las parejas, entonces lo hicimos a finales de noviembre, y presentamos, pues casi ahora, presentamos los resultados de cómo es muy frecuente, frecuente, está casi validado socialmente, que si se entra en una relación amorosa, entonces, como que se sienten en derecho a ejercer la violencia. La creación de esta experiencia muy intensa, que es la relación amorosa, facilita la aparición de violencia, el lugar que nos protege, y esto es cierto para todas las relaciones, para las relaciones de noviazgo, las relaciones de amantes, las relaciones de esposo y esposa, todas las relaciones formalizadas de alguna manera, parecería que validan esto, yo creo que este es un problema serio, yo creo que si no integramos la necesidad del respeto, del cuidado de la otra persona, en estas relaciones que estamos ahora celebrando todas con fiestas y chocolatitos y regalitos de todo índole, yo creo que estamos muy lejos de poder controlar otras formas de violencia, que, pues esos sí son motivos de titulares de todos los días, ¿no?, pero que en realidad la dinámica, aunque hay una distancia cualitativa, claro, entre gritar y asesinar, no está tan lejana, y claro, de repente, la violencia en la pareja llega a niveles del asesinato, afortunadamente, con baja frecuencia, pero un poco la dinámica es la misma del grito, ¿no?, el hecho de que sea la pareja, el hecho de que tenga yo emociones amorosas, de alguna manera me da derecho a maltratarla o maltratarla psicológicamente, físicamente, o a veces hasta el hecho de no respetar la vida, y yo creo que, pues aunque no sea exactamente muy celebrante esta cosa que estoy mencionando, yo creo que sí es un buen momento de reflexionar, como sociedad, ¡ay! ¿qué nos pasa?